Todo parecía tranquilo en las calles del municipio de Zapopan. Pasaban apenas las 7.30 de la tarde cuando ocurrió lo inesperado. Incontables llamadas comenzaron a llegar a la línea de emergencia para alertar a las autoridades sobre el impresionante acontecimiento vivido en la carretera Saltillo y la calle Chícharo correspondiente a la colonia Mesa Colorado Oriente. Sujetos armados bajaron a punta de pistola a una familia de su vehículo y sin dudarlo le prendieron fuego. Este violento hecho fue registrado por una cámara de videovigilancia del lugar. Ellos iban rumbo a su casa y unos de una camioneta se bajaron y a punta de pistola bajaron a mi hijo al igual a mi nuera y poco y no alcanzan a bajar a mi nieta. Este no sería el único incidente que se presentaría en la zona. Segundos después los mismos sujetos se apoderaron de una unidad del transporte público. Lo atravesaron de manera que obstruyera ambos carriles de la vialidad y al igual que el automotor fue incendiado. Estos hechos se convertirían en el primer bloqueo registrado en el municipio de Zapopan. Minutos después de lo ocurrido, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, daría a conocer a la ciudadanía a través de sus redes sociales que los acontecimientos violentos fueron el resultado de un enfrentamiento entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada en la colindancia entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío y que dicho bloqueo se realizó para tratar de evitar el paso de las corporaciones de seguridad. Con imágenes de Johnny López, Fernando Núñez, Quiero TV.